Lo que me pasó con Instagram me pueden chupar bien la pija Me empezaron a borrar cosas en Instagram A borrar historias, les voy a mostrar por qué me borraron las historias, miren Me borraron esta foto Promocionando el video La foto era de la Tokio Manchi Y me pone Se eliminó tu foto, eliminamos tu foto porque inflige nuestras normas comunitarias sobre violencia u organizaciones peligrosas Creamos estas normas teniendo en cuenta nuestra comunidad internacional Y ciertos públicos pueden ser susceptibles a diferencias de tipo de contenido Ojo Miren lo que dice esta Cambia Rodri por un paquete de sus y dos alfajores de 10 pesos Eliminamos tu foto porque inflige nuestras normas comunitarias Creamos estas normas teniendo en cuenta nuestra comunidad internacional Y ciertos públicos pueden ser susceptibles a diferentes tipos de contenido Esto Esto Esto